Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paja Brava. Soy Víctor Wirse y quiero presentarles a un gran cantautor peruano. Él nació en Nilo, nació en Moquegua y bueno, ya han sido, sus temas ya han sido grabados por grandes estrellas de nuestro firmamento musical. Justamente voy a presentarles este tema que nació de la inspiración del gran Martín Pacho. Anoten ese nombre porque realmente está dando que hablar no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Para todos ustedes, para que disfruten la música de Martín Pacho. Gracias. 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 Gracias.